Desde las 10 de la mañana, escuche las impactantes declaraciones de Abraham Williams, Euro 14. Mis indagatorias siempre fueron de noche en Fiscalía y he estado obligado a decir nombres que ellos le interesaron. Todas estas declaraciones, además de los testimonios dados a conocer por Euro 14 que se encuentran en su libro, usted las podrá conocer esta mañana a las 10 de la mañana aquí en E3 Líneas.